Hola amigos de Youtube, soy Juan de Gamer82 Como recordaréis, me quedé en el anterior episodio Me quedé recogiendo el maíz Y si acordáis de la hora que era Porque no lo he cambiado, he estado siempre trabajando en tiempo real Si vemos, son las 2 menos 5 Y yo me quedé recogiendo a las 12, 34 minutos 35 minutos era la hora cuando me quedé recogiendo Cuando terminamos el vídeo anterior La hora del juego Puede tardar una hora y cuarto y veinte Una hora y veinte aproximadamente Vamos a subirnos Una hora y veinte aproximadamente Más el tiempo que tuve en el vídeo, puedes calcular Más o menos una hora y media O así Todo el campo Este, pero es que Tiene tarea Pero bueno Bueno, pues ya pone compactado 100% Tenemos 140.918 15% Nos sale la opción de cubrir el silo Y vamos a cubrirlo Vale, pues le damos R1 Vamos a bajar Vale Que veis reflejo del sol y todo Bueno, pues esto estaría ya En un día aproximadamente Estaría esto fermentado Si observáis el cuadrito Pone fermentado un 1% Tendría que estar al 100% Como es lógico Y bueno, vamos a ir Aquí esto Ya tengo que dejarlo Porque Tiene 21.000 Y un 2% Y según iba echándome Fijé Y es Cuando llega al 10% Una vez teniendo el 10% ya Si puede Si puede ya Cubrirlo Antes no puedes cubrirlo Bueno, vamos a dar la vuelta aquí un poco A lo bestia Y No he recogido Los otros campos Solo estos en este Porque De hecho no No creo que estén hechos todavía No Están en azul Pero bueno Vamos a A pasar el tiempo Aunque se terminen de hacer los otros campos Pero es que quiero que veáis Lo del ensilaje Bueno, vamos Voy a dejar este aquí Ahí Vale Nos vamos a ir a la tienda Y vamos a comprar una cosilla Para ahora utilizarlo ¿Dónde estaba? Por aquí Esta Para utilizarlo en En la piogada Vale Pues Manipuladora telescópica 85.000 Más el cubo 86.800 Vale La vamos a comprar La vamos a comprar Este también Porque es que hay otra Esta No sé Está así articulada Y no Gira muy raro No me gusta Y esta igual Esta también es articulada No sé por qué Hacen esto La mejor es esta Bueno Pues Vamos a buscarlo ¿Veis? Esta es la de corza Aún todavía no te he hecho Me traje la cosechadora Porque pensaba Que iba a terminar Pronto Y Me la traje En el capítulo anterior No en el anterior Sino en el otro Bueno Aquí la tenemos Que va a girar Esta está chulísima Vale Perdón Bueno pues Me voy Hacia la biogás Con Con este cacharro Con la manipuladora Vamos a poner el tiempo A lo máximo Y nos vamos a ir para allá Bueno pues Voy A cortar el vídeo Ahora sigo grabando Vale Y Cuanto estén en el video Sigo grabando Bueno chavales Estoy llegando A la biogás Y bueno Aún nos falta un poco Porque Tengo que pasar el tiempo No sé Si se habrán terminado Hacer los campos Ahora los otros Si se han terminado Hacer así Bueno pues Sigo pasando el tiempo Hasta que Se le vaya Se vaya esto de aquí Pogamos el pirulillo Bueno pues Vamos a cambiar Mientras que esto Termina de hacerse Esto no me llevo Para arriba Aunque antes Vamos a poner la cosechadora Ahí Vale pues Desplegamos cosechadora Bajamos la perro Más adelante Un poco Vale Arrancando Ahora Voy a dejar este aquí currando Yo voy a poner el remolque La perro Eso lo voy a vender después Porque No voy a volver a utilizarlo Paso Es que Que no Que no Porque eso es Como un castigo O sea pero Un castigo Vamos Voy a intentar Como sea Comprar la Roserman La Picadura de maíz De la marca Roserman Porque Esto es Esto es un castigo Vamos Que sucio Esto ya No se ve Cambio afuera Teoría Debería Debería De estar Hecho Para Más o menos Aproximadamente A la La obra Que lo hemos Cubierto Bueno Vamos a dejar Aquí este Aquí mismo Después me lo llevaré Lo venderé Me deshago De eso Porque Ya digo Un castigo Me voy a ir Para el campo Aquí Buah Que no voy a ver Me voy a ir Para aquí al campo Donde está La cosechadora Dejo Que siga pasando El tiempo Y ahora ya Continuo grabando Bueno chicos Pues aquí estoy Voy a echarle una mano A este hombre Aquí Lo voy a descargar Y Estoy esperando A que termine De hacerse aquello Lo voy a descargar Aquí A ver Al viento Para Ahí Descargo esto Mientras Ya está amaneciendo Un bonito día Voy a cambiar A ver como va Lo otro Vale Está hecho Bien 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 Pues bueno Ya como ya ha amanecido Vamos a dejar que llegue Hasta las 6 Para que se vea bien Que amanece Tan precioso Vale Ponemos tiempo real Y muy bien Vamos a ir a recoger A ver Ahí Vámonos Entonces ahora cogemos Con la pala A ver Recogiendo Habéis visto Como se iba Del montón Bueno Pues esta pala Tiene capacidad De 4.500 kilos Bueno Pues vámonos Como podéis comprobar Nada más queda Con muy poco dinero Ahora Esto sería Subiendo aquí Vamos a sacar Un poco más el brazo A ver Debería venir aquí Tenemos 19.516 Un momentillo Que mire a ver El precio que está El ensilaje 3.220 euros Toneladas Es decir Por cada mil De los otros Serían 3.220 Supongo Bueno Vamos a descargar A ver cuánto nos dan Por una palada De estas Vale 14.489 Señoras Vamos a hacer Tinerillo aquí Vamos a seguir echando Bueno Bueno pues Esto A la Tolva Le entran 20.000 Entran 20.000 Una vez Le hayan entrado Los 20.000 Tendréis que esperar un poco Que termine de picar La La máquina Esa picadora Que hay dentro Que luego cuando lo pican Sale allí En el En el bidona Que hay allí En el silo Que hay allí Al final Depósito ese Lo que sea eso Aparece como el purín Pero es del Líquido de picar Esto Bueno pues Como Como podéis comprobar Esto Da muchísimo dinero Tenemos 12.000 Esta es la tercera pala Que he hecho La tercera pala Y otros 14 Bueno pues Cuando eso Este lleno Yo lo que hago Es Por ejemplo Pues Empiezo a echar Echar Y echar Si está En tiempo Más rápido Lo pica Antes Se desaparece Antes de allí De la torva Aquella Pero Yo me gusta Normalmente Me gusta jugar Así Más en tiempo Real Te da tiempo Hacer más cosas Sobre todo Cuando tienes Muchos campos Y Vamos que tienes Más tareas Las vacas Las ovejas Si ya tienes Que ir haciendo Las pacas Tienes que ir Haciendo Hielba Va haciendo ya Más cosillas Entonces Necesitas más tiempo Me gusta más bien Jugar de día De noche está chulo Porque si Las luces De los vehículos Pero a mi me gusta Más Que se vea Bueno pues Yo seguiré aquí Vendiendo todo esto Y Seguiré Recogiendo Todo lo que hay De los otros campos Con los cosechadores Yo Termino de rellenar esto Cuando esté lleno a tope Que no le entre más Me voy a A las cosechadoras Vale ¿Veis? Mira Sigue cayendo Poco a poco Porque Según va picando Tengo Si os fijáis En el cuadrito Va bajando despacito Y ahora me bajo ¿Veis? Eso es lo que le entra Si yo me subo ¿Veis? Como pone 20.000 No sé si lo veréis bien Pone 20.000 Ahí A la izquierda De la máquina Si yo Corto ¿Veis? Ya empezaría A picar De lo que tiene Así como Es constante Lo que le va cayendo Siempre está a tope Bueno Pues iría Alternando Entre Esto Y La cosechadora Iría haciendo Una cosilla Y otra Ya tenemos 100.000 Tenemos 100.000 Vamos a comprar Los campos Ya mismo Y sobre todo La cosechadora De maíz Vamos a comprar Una que no sea esa Porque eso Eso es un Suplicio Vamos Bueno A ver Vamos a cambiar Este no se ha movido de aquí Le ha cogido cariño El remorque Y no quería irse Vamos campeón Que te has quedado para un rato Te has quedado para un rato Echala Bueno Este me lo voy a llevar Lo voy a vender Pues ya no lo quiero Para nada Ya con todo el dinero Que saquemos Porque según voy a ir sacando El producto No lo voy a llevar Al siglo Lo voy a vender Directamente Después me voy a traer La magnitud Aquí a la granja Y voy a cargar Lo que tenemos De viruta Voy a cargar Lo que tenemos De viruta Y Perdona A cargar lo que tenemos De viruta Para sacar también Dinero Todo Todo Lo voy a vender Todo No voy a bajar Nada Y posiblemente Venda Uno de los Deos Para comprar Un cacharrillo Mejor Depende Depende de lo que saquemos De la bioga Pero que supongo Que de unos 300.000 Sacaremos De la bioga Bueno chavales Pues esto es El tema del ensilaje Luego ya lo veremos En las vacas Y nada más Si os ha gustado El vídeo Dale a like Nos vemos En el siguiente Episodio Muchas gracias Chicos Hasta luego